Ya se lo comentábamos, la compañía constructora Spectrum presenta su más reciente innovación Naranjo Mall que ofrecerá una experiencia de comprar única, enfocada en las necesidades de su mercado. Así luce hoy la construcción del centro comercial Naranjo Mall, el proyecto ubicado en Condado de Naranjo. La obra inició a finales de 2014 y se tiene planificada la innovación para el último trimestre de este año. El centro comercial Naranjo Mall es un centro comercial que tendrá 62 mil metros cuadrados de construcción con 27 mil metros cuadrados de área rentable. La inversión alcanza los 37 millones de dólares, cerca de 296 millones de quetzales. La estrategia ambientalista de este centro comercial será sus ahorros en el consumo de agua y energía, así como el plan de reciclaje. Vamos a contar con 120 locales comerciales y tres anclas. Nosotros vamos a tener ocho salas de cine, tenemos tres anclas ya definidas y tenemos una mezcla de 120 locales comerciales. Además, como parte de su compromiso, no solo pensar en la familia, sino también en el cuidado del medio ambiente. Hijo Cindy Kaplan, gerente del de Naranjo Mall, y reconoce las mejores estrategias y prácticas de construcción para que no afecte el medio ambiente. Por una Guatemala en paz, Emilio Artiga y Rafael Ovalle. Así hemos llegado al final, agradeciendo por supuesto su atención esta noche y permitiéndole que regresamos mañana. Quédese la señal de Guatevisión. Hasta pronto. Quédese la señal de Guatevisión. 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 Quédese la señal de Guatevisión.